El día de hoy estaremos trabajando en estos imanes para autos y lo haremos con una plotter que solo te cuesta 300 dólares más el material claro que es una buena inversión para el dinero que tú puedes hacer así que vámonos al proceso Bueno ahorita estamos agregándoles con el fondo con lo que es usando el Rapid Tag podríamos hacerlo en seco definitivamente miramos mejores resultados cada vez que utilizamos el Rapid Tag entonces yo te recomiendo, o sea es un poquito de tiradero por lo que es el líquido pero queda mucho mejor entonces es recomendable aplicar el fondo con lo que es Rapid Tag Ahí ya estamos midiéndole para cortarle las orillas así como les dije que normalmente dejamos tolerancia aún tal vez entre media pulgada .25 y así es como ese cachito como le está mostrando Saúl lo que queda ahorita ya que termine el producto final les vamos a mostrar algo que quiero compartir aquí rápido es que estamos notando que en Tik Tok hay muchísima gente que quiere aprender si ustedes quieren hacer contenido o si quieren anunciar incluso su producto ahí es una buena plataforma para hacerlo creo que creo que nos han incluso tratado de pedir ahí producto no Saúl si si han contactado por que les interesan los productos y son gente local de aquí alrededor de nuestra donde estamos localizados y así ya quedó finalmente le quedó un poquito de burbujas pero ya se le van a ir saliendo poco a poco así es exactamente es lo que nos referimos con eso dejamos siempre un espacio extra para que si ya queda la medida ya están cortadas las orillas ya se mira bien ahorita les vamos a poner ya los stickers encima para que miren el producto final vamos a empezar a lo que es alinear nuestro vinil déjeme les enseño rápido cuando vas a conseguir estos los rolos asegúrate de meter tu vinil por acá abajo igual como lo hacemos con el transfer hemos notado que ayuda bastante para lo que es alinear el vinil antes batallamos mucho ahora ya casi por lo regular a la primera lo puedes alinear bien aquí vamos a acomodarlo bien y vamos a empezar a a darle una probada y bueno amigos deje interrumpo rápido este vídeo nada más para informarles que ustedes pueden obtener todos sus materiales en nuestro sitio web que es www.stickeraficionados.com ahí podrás obtener todos los materiales que mires en este vídeo desde vinilos transfer herramientas y hasta máquinas plotter pero bueno continuamos con el vídeo ok ya como ven ya quedó alineado otra cosa que les voy a decir aquí rápido yo sé que hay muchas personas no les gusta desperdiciar material pero aquí no tenemos tiempo para estar cortando porque la imagen es de 8 pulgadas vamos a desperdiciar el equivalente a como 6 pero no tenemos tiempo para estar ahorrando todo eso podríamos usar la graftech pero la idea es enseñarles que podemos hacerlo con lo que es la cambio 4 entonces de nuevo lo hacemos por eso ok bueno vamos a mandar ya lo que es nuestro diseño los parámetros ahorita los tenemos lo que es la navaja número 3 corte 10 velocidad a 10 ok ya terminó nuestra máquina ahora vamos a cortarlo con estas partes de aquí atrás que tiene para que salga perfecto el corte y estoy asegurándome que no me traiga la registración porque tenemos una marca de registración ella está perfecto ahora voy a bajar esto y ya lo doy con la navaja y así es como quedó el corte ahora vamos a empezar a cortar los siguientes colores como ven nuestra cambio 4 está trabajando más duro que el nacho ok vamos a empezar a quitar el extra vinil no más de que aquí le puse lo que fueron la caja de depilación no más de que honestamente como en el lo que es el siluete todavía estamos de nuevo practicando y se me no lo tracé completamente pero de nuevo estamos echándole ganas a aprender mucho más con la cambio y esta es la idea no demostrarles que muchos productos se pueden hacer con esta cambio no tienes que invertir muchísimo dinero claro si puedes está bien buena idea pero si quieres empezar tu negocio ya con una cambio podrá hacerlo y la clave de nuevo va a ser un buen software para vectorizar tus imágenes ya que me parece que saúl envió esta de coreldraw al siluete studio si en un png sin fondo fue fácil porque no tuve que vectorizar nada dentro del programa ya tenía la imagen vectorizada y solamente coreldraw lo envié a lo que es siluete studio gratis la versión gratis vamos a aplicar nuestro favorito transfer el cual es el arte clear choice at 75 ok y así mero ahora si no tienes ayuda lo que siempre hemos recomendado es utilizar lo que son los rolos de aplicación de transfer tenemos varios vídeos de cómo utilizarlo ok bueno ya tenemos ahí todos los colores que vamos a ocupar para este proyecto ahí está nuestro imán y ahí tenemos ya uno hecho para que miren lo que se nos viene y ahorita les vamos a mostrar rápido como lo hacemos vamos a empezar a aplicar nuestra primera capa de vinil déjeme le explico rápido aquí ustedes podrán tal vez notar estas registraciones se nos desacomodaron quedó muy a la derecha mía esta y esto está muy pegado acá entonces vamos a ya hay una solución ok ya tomamos las medidas aún así se va a poder hacer bien y vamos a hacer la aplicación con rapid tag porque como esta figura es sólida entonces queremos evitar lo más que se puedan las burbujas este tipo de imágenes tienden a formar muchas burbujas por eso es que lo vamos a hacer con la aplicación rapid tag este vídeo ha sido patrocinado por rapid tag porque prácticamente todo el imán se hizo con rapid tag incluyendo la base negra si queda mucho mejor así con el rapid tag no va a haber casi burbujas ya removimos nuestro transfer de la próxima la primer capa ahora vamos a hacer esta capa y ahora van a ver ustedes cómo fue que nos quedaron desalineados las registraciones pero aún así las dejamos en el diseño porque nos van a aún así nos van a servir para guiarnos de la altura vamos a alinearlo de reojo nada más ya quedó esta es la que se nos movió pero como pueden ver una de ellas si funcionó de nuevo hicimos lo mismo aplicamos nuestro rapid tag pueden ver que solamente tarda unos segundos para poder para remover el transfer y no se daña lo que es el adhesivo de nuestro vinil ya aplicamos la otra capa la anterior ahora vamos a hacer esta blanca y de nuevo nuestras registraciones ya se arreglaron o ya las arreglamos ya nos van a servir para guiarnos en este próximo color y cobramos con suficiente solución para que tengamos más mejores resultados vamos a empezar a alinear un solo lado primero si no nos salió a la primera la alineación pero miren porque es recomendable utilizar el rapid tag porque como pueden ver lo removimos completamente ya lo íbamos a pegar ahí pero definitivamente había una pequeña diferencia en posición que tuvimos que arreglar y es por eso que nos encanta trabajar con el rapid tag perfecto ahora sí sí ya nos quedó como debería esta es nuestra última capa que vamos a combinar y ya casi terminamos vamos a cortarle las orillas para que no se nos salgan volando los imanes bueno al cliente para que no se le salgan volando esta máquina corta lo que son las esquinas no muy grandes pero sirve al menos funciona pero ya estaremos consiguiendo una mucho mejor y podremos recomendárselas a ustedes otra cosa que quiero agregar es que no se comprometan a asegurarles los imanes ya que es muy constante y muy común que se les caiga así que eso es algo algo de considerar personalmente cada quien pero al menos nosotros no lo aseguramos más que los stickers si porque el cliente no sabes que cuidado les va a dar y si no los cuidan bien o algo no los ponen bien se les pueden caer entonces bueno ya es como dice luis cada quien y bueno amigos eso fue todo por este episodio este blog denos me gustaría saber qué opinan de los blogs también me gustaría que ustedes nos den su punto de vista eso es algo que estamos experimentando apenas y ahorita pues ya nos vamos a comer ahí está el equipo ahí va Nacho ahí va Saúl manejando ya está haciendo hambre ya nos ganamos una comida y para chandear o a ver qué al rato pero si amigos muchas gracias por su apoyo y de nuevo muchísimas gracias a todos los nuevos miembros VIP que siguen uniéndose que siguen apoyando el contenido la causa todo esto y la verdad lo apreciamos bastante no y por eso nos motiva a seguir proveéndole a ustedes contenido en todas nuestras plataformas estamos en facebook obviamente estamos en tiktok y youtube así que si no nos sigues en todas te invitamos a que si te gusta nuestro contenido no sigas ahí pero bueno amigos eso es todo algo que quieran agregar chavos vámonos a comer ya hace hambre como dices pero muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan si no no nos distraigan porque no vaya a que choque Saúl aquí pero bueno amigos gracias nos vemos para el próximo blog hasta luego